Muchos cristianos no saben qué hacer con los dinosaurios, casi les espantan los dinosaurios y nos enseñan que los dinosaurios vivieron hace 65 millones de años o 200 millones de años. Hubo esta era de los dinosaurios y mucho misterio en torno a ellos y qué les sucedió y todo eso. Y a mí descubro que una de las preguntas que se hacen con más frecuencia, incluso en la iglesia, es ¿qué hacemos con los dinosaurios? ¿Cómo los explicamos? ¿Realmente existieron? Claro que existieron. Encontramos sus huesos, encontramos sus fósiles por todas partes del mundo. Pero la razón por la que tenemos problemas es porque estamos escuchando al hombre falible con su interpretación de las evidencias. ¿Recuerdan lo que hemos dicho en las otras sesiones? Si partimos de las creencias del hombre respecto al pasado y tratamos de interpretar las evidencias, Entonces, si tomamos eso y a eso se lo agregamos a la Biblia, tendremos un problema. Pero lo que les quiero mostrar es que si toman la Biblia y entienden que es un libro de historia y fundas tu manera de pensar sobre eso y aplicas eso a los dinosaurios, los podemos interpretar. Antes de repasar lo que es el libro de los dinosaurios y contestar las preguntas, vamos a hacer esto. Hablamos acerca de toda la historia del universo, resumida en las siete C's. Creación, corrupción, catástrofe, confusión y luego Cristo, cruz y consumación. Ahora, quiero que piensen en esto. Si Dios nos ha dado esta historia respecto al pasado, que conecta el pasado con el presente, empiecen a aplicar esto a los dinosaurios. Desarrollen su mentalidad y aunque no sepan nada de dinosaurios, permítanme mostrarles que les puedes impartir a tus hijos un cuadro panorámico de dinosaurios, aunque no sepas nada de dinosaurios. Piensen con lógica por un momento. Creación. Dios creó en seis días. Dios hizo los animales terrestres en el día seis. Los dinosaurios son animales terrestres. Así que ustedes díganme a mí, ¿en qué día de la creación fueron creados los dinosaurios? El día seis. Ahora, ¿quién más fue creado el día seis? Dos personas. Bien, Adán y Eva. Por tanto, si esos días son días normales, y probablemente tienen la impresión por la plática anterior que sí eran días normales, eso espero, si son días normales esos días, entonces los dinosaurios y los humanos convivieron, forzosamente tuvieron que convivir. Eran contemporáneos. Nosotros recordamos lo que hicimos ayer, ¿qué comían todos los animales antes de que entrara el pecado? ¿Todos comían? Todos comían plantas. Todos eran vegetarianos. Así que no hubiéramos tenido dinosaurios que se comían unos a otros, o comiendo otros animales antes del pecado, y los dinosaurios no hubieran muerto antes del pecado de Adán. No podrían existir como fósiles millones de años antes de que Adán pecara, porque la muerte vino después del pecado de Adán. Ahora, para cuando pasamos de la creación a la corrupción, llegamos a la catástrofe, el diluvio universal del tiempo de Noé. Dos de cada especie, recalco, dos de cada especie de animales terrestres que respiran aire, había siete de algunos, pero dos de cada especie estaban en el arca de Noé. Hubo varias especies de dinosaurios y tienen que haber estado en el arca, y explicaré eso un poco más adelante. Los que no abordaron al arca se ahogaron, por eso hay fósiles de ellos por todas partes del mundo, bajaron del arca después del diluvio, y a medida que los animales se dispersaron por toda la tierra, se dispersaron ellos también. Y yo les sugiero que las leyendas acerca de los dragones que vemos por todas partes del mundo se basan en encuentros con lo que llamamos dinosaurios hoy día, eso lo explicaré más adelante, y luego debido a los cambios meteorológicos y la caza de los animales y todo lo demás, muchos animales se han acabado y los dinosaurios se acabaron, y aquí estamos hoy, y no son ningún misterio. ¿Ven qué sencillo es? Si tomamos esa historia y conectamos el pasado con el presente, aplicándolo a los huesos de dinosaurio, ese es el cuadro panorámico, no es tan difícil. Ahora lo voy a hacer con más detalle, y lo voy a hacer de la siguiente manera. Si alguien les llegara a decir, ¿tú crees en la era de los dinosaurios? Tienes que decir, no, yo no creo en una era de los dinosaurios, yo creo en cinco eras de dinosaurios. Ahora, eso probablemente los va a tomar desprevenidos y no van a saber a qué te refieres, pero hay cinco eras de dinosaurios basados en esta historia que Dios nos ha dado. Voy a repasarlo. Fueron formados, y luego caídos, y luego el diluvio, y luego atenuados, y luego encontrados. Así que vamos a revisar estas cinco etapas de los dinosaurios basados en esa historia bíblica. Así que primero, formados. Dios hizo a todos los animales terrestres el día 6, e hizo a Adán y a Eva el día 6. Por tanto, los dinosaurios fueron creados el día 6. Tiranosaurios rex fue hecho el día 6. Los grandes saurópodos fueron hechos el día 6. Porque los dinosaurios son animales terrestres. Porque la Biblia no nos da todos los detalles en la biología, etc. Nos da el cuadro más amplio de la historia, y podemos aplicar eso en el mundo moderno. Así que, en realidad, les puedo demostrar que los dinosaurios y los seres humanos coexistieron. Porque tengo una fotografía que tomó Eva allá en el Edén. Ahí está. Pero, ¿se puede imaginar que los dinosaurios y Adán y Eva viviendo juntos? Ahora, la gente dice, ¿cuánto tiempo hace de eso? Pues, si suman todas las fechas en la Biblia, sacamos, como dije antes, como 6.000 años. Ahora, cuando yo estoy enseñando a los niños, tenemos todo un programa de dinosaurios para los niños. Y me gusta enseñarles a pensar. Una de las cosas que les digo es lo siguiente. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia está en Job 38.4, donde Dios le pregunta a Job. Job vivió después del diluvio, pero Dios le hizo la pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Y yo les digo a los niños esto. La próxima vez que alguien se refiera a millones de años, levanta la mano y hace una pregunta. Perdón, ¿tú estuviste ahí? Hay niños por todas partes del mundo que están preguntando a sus maestros. ¿Estuviste ahí? Y luego vienen y me dicen, señor Ham, cuando pregunto al evolucionista, ¿estuviste ahí? Me dice, no, yo no estuve, pero tú tampoco. ¿Cómo contesto eso? Les digo, ah, eso es sencillo. No, no estuve ahí, pero conozco a alguien que sí estaba y tengo su palabra. ¿Te interesa? ¿Dónde depositas tu fe y confianza? ¿Depositas tu fe y confianza en las palabras de los hombres que no saben todos, que no estuvieron presentes, cuyas ideas cambian constantemente, o en la palabra de Dios que siempre ha estado ahí y cuya palabra nunca cambia? ¿Dónde depositas tu confianza? Así que cuando alguien menciona millones de años, ¿qué le preguntan? ¿Estuviste ahí? Pero pregúntenlo respetuosamente. Ahora la gente me dice, pero espera, señor Ham, yo nunca he visto la palabra dinosaurio en mi Biblia. ¿Por qué no está la palabra dinosaurio en la Biblia? Pues una de sus traducciones primeras en español es la edición 1562 de la versión Reina Valera y lo que la gente no entiende es que la palabra dinosaurio no fue inventada hasta 1841. Así que no esperaríamos encontrarlos en esa edición de 1562 de la Biblia. La palabra dinosaurio no existía en ese tiempo. Cuando la gente me dice, no encuentro la palabra dinosaurio en la Biblia, yo les digo, ah, yo no veo computadoras en la Biblia tampoco, ni correo electrónico, porque email es una palabra moderna y vino después del pecado, porque a mí me llega demasiado. Bueno, como quiera. Así que la palabra dinosaurio fue inventado por un inglés, Sir Richard Owen, y él usó dos palabras griegas, dinosauria, que significa terrible monstruo o gran lagarto, y así inventó la palabra dinosaurio. En su época tenía los nombres de algunos seres que había encontrado, se había encontrado un megalosauro, y quería un nombre para estos seres, y tenía huesos de seres muy grandes, y pensó que todos eran grandes monstruos. La mayoría de la gente piensa que los dinosaurios eran monstruos enormes, era porque la palabra dinosaurio misma significa terribles lagartos o grandes monstruos. Pero, de hecho, hay esqueletos de dinosaurio encontrados por todo el mundo, y el tamaño promedio de un esqueleto de dinosaurio es sólo del tamaño de una oveja, como un perro grande. Ese es el tamaño promedio de los dinosaurios, de todos los esqueletos. Definitivamente que había algunos muy grandes, pero el tamaño promedio era del tamaño de una oveja, y muchos dinosaurios eran aún más pequeños. Así que no vayan a pensar que todos los dinosaurios eran monstruos. Eso no es cierto. Los grandes eran principalmente los saurópodos, y vamos a hablar de eso más adelante. Antes de 1841, yo creo que los dinosaurios eran llamados dragones. Tenemos leyendas acerca de dragones por todo el mundo. Consideren esto. Hay leyendas sobre el diluvio por todo el mundo. Los indios americanos, los de Fiji, los de Hawái, los esquimales, los aborígenes australianos, los babilonios, todos tienen una leyenda acerca de un diluvio que suena mucho a Génesis 1 al 11. Y la razón es que son descendientes de Noé, y han transmitido esos relatos y los han cambiado. No son el relato bíblico, pero tienen su base en la verdad. ¿Por qué tenemos leyendas de dragones por toda la Tierra? Yo sugiero que tienen base en la verdad, y la base en encuentros con animales reales. Los chinos, se dice que criaban dragones. En la bandera de Gales, vemos que el dragón es su emblema nacional. Hay leyendas de dragones por toda Europa. En Inglaterra, estas son cabezas de dragones, esculpidos hace cientos de años, pero se parecen más a la cabeza de un tiranosaurio rex, y la gente podía ver ese tipo de animales. Estoy seguro que han oído de San Jorge y el dragón, esa escultura que representa a Jorge y el dragón, y es muy posible que ese dragón hoy le hubiéramos llamado un dinosaurio. Así que yo creo que los dragones de antaño eran lo que hoy llamamos dinosaurios, porque la palabra dinosaurio es una palabra moderna. Así que cuando alguien me dice, ¿cuándo se descubrieron por primera vez los dinosaurios? Yo diría hace seis mil años, cuando Adán vio al primer dinosaurio. Fue cuando la gente descubrió a los dinosaurios. Pero él no les llamó dinosaurios. En nuestro mundo moderno hoy, la gente redescubrió los dinosaurios en el siglo XIX, cuando empezaron a encontrar los huesos de estos seres, y fue cuando se acuñó la palabra dragón, o dinosaurio. Pero hay otra cosa interesante en la Biblia. La Biblia sí habla acerca de dragones, pero dragones que viven en el mar. Ahora, los dinosaurios eran animales terrestres, así que los reptiles grandes del mar, como el plesiosaurio, etc., los grandes crontosaurios, no eran técnicamente dinosaurios. Podríamos decir que los animales como dinosaurios vivían en el mar, pero la Biblia les llama a estos seres dragones. Y ahí en el libro de Isaías, vemos una referencia a Leviatán, ese gran dragón que está en el mar. En los Salmos, vemos otra referencia a los dragones. Yo creo que la Biblia, aquí pudiera estar hablando acerca de seres como el crontosaurio, todos los plesiosaurios, o cosas similares. Y la Biblia tiene otro pasaje interesante en Isaías, donde habla acerca de una serpiente voladora. Y eso es lo que significa el hebreo, una serpiente que vuela. Y los científicos hoy hablan acerca de serpientes voladoras que en un tiempo vivieron en la tierra, sobro, como el uranforinco, o el teranodonte, como el terodáctil. Y así que pudiera ser que Dios esté hablando acerca de este tipo de seres. Nosotros crecimos aprendiendo que todos estos eran monstruos prehistóricos, o sea, que precedieron a la historia, pero no pueden ser prehistóricos cuando la historia comienza en Génesis 1. Así que no existen monstruos prehistóricos. Pero si tomas la Biblia, en lugar de escuchar las ideas de los hombres acerca de millones de años, y analizas algunos de estos pasajes, tenemos toda una perspectiva diferente, una interpretación diferente de alguna de las cosas que vemos allá afuera. Y en realidad lo que observamos queda perfectamente con lo que esperaríamos basado en la Biblia. Ahora, además de las leyendas de dragones, oímos acerca de dragones que respiran lumbre. Y la Biblia habla de un dragón que respira lumbre. Y esto lo mencioné ayer. En Job capítulo 41, Leviatán se describe como un dragón o monstruo marino y él estornuda lumbre. Algunos dicen, pero ¿cómo podría un animal respirar lumbre? Pues como dije ayer, tenemos anguilas que hacen electricidad, también tenemos peces que se pueden encender o iluminar, tenemos insectos que emiten luz, tenemos un insecto que se llama escarabajo bombardero que echa fuego y humo si una rana pretende comérselo. Así que si lo puede hacer un escarabajo, creo que un crontosauro lo podría hacer. Y la Biblia está describiendo aquí un animal real. Así que yo creo que había dragones que respiraban lumbre. Ahora, la mayoría de las personas piensan en dinosaurios como grandes. Pero la realidad, como he dicho, es que el tamaño promedio de un dinosaurio es el de un cordero. Y saben que muchos dinosaurios tenían apenas el tamaño de un pollo. Si hubieran sobrevivido, tendríamos dinosaurio frito Kentucky en lugar de pollo frito Kentucky. Así que no se imaginen que todos los dinosaurios eran muy grandes. La mayoría de los dinosaurios eran relativamente pequeños. Ahora, la gente me dice, ¿estás diciendo que tiranosaurios Rex vivió al lado de Adán? Y la respuesta es sí. O sea, tiranosaurio Rex con todos esos dientes estaba al lado de Adán. Y la respuesta es sí. ¿No se hubiera preocupado un poco Adán cuando el dinosaurio estaba considerando su menú? Y la respuesta es no. Porque si recuerdan lo que dijimos ayer, en Génesis 1, 29 y 30, Dios le dijo a Adán y Eva que comieran frutos y plantas y a los animales también. Originalmente todos eran vegetarianos. No fue sino hasta Génesis 9, 3 que Dios dijo que, hablando a los seres humanos, que podríamos comer animales, que podríamos comer carne. Nosotros no sabemos cuándo los animales se empezaron a comer unos a otros, pero en el registro fósil y creemos que la mayoría de los fósiles datan del diluvio, ahí hay evidencias de animales que se comían unos a otros porque hay huesos en sus estómagos. Así que, entre la caída de Adán y el diluvio, varios animales empezaron a comerse entre sí. Y para cuando llegó el diluvio, dice que toda carne era violenta. Yo creo que se refiere tanto a los hombres como a los animales. Era un mundo muy violento. También recuerden que antes del pecado no había muerte. Si crees que los dinosaurios se murieron hace millones de años, tienes un problema porque tenemos todas estas cosas muertas antes del pecado de Adán. Fue el pecado de Adán que trajo la muerte. Y en el registro fósil hay dinosaurios que tienen evidencia de tumores cerebrales, cáncer, artritis y otras enfermedades. ¿Cómo podría Dios llamarle a eso muy bueno? No tendría sentido. Eso tendría que venir después del pecado. No podrían haber existido millones de años antes del pecado. Así que nuestra dieta originalmente hubiera sido esta. ¿No se antoja? ¿Se apetece? Se ve bonito porque es de Australia. Por eso se ve tan bonito. Así que nuestra dieta original serían plantas y frutas. Y lo mismo con tiranosaurios rex. Antes del pecado cuando estaba pensando en comer no estaba pensando en comerse Adán y Eva estaba pensando en frutas y verduras y masticar estas cosas. Y la gente dice espera, espera un momento pero tiranosaurio tenía dientes afilados. Obviamente comía carne y la respuesta es no. El hecho de que tenga dientes afilados no significa que sea carnívoro solo significa que tiene dientes afilados y tienes necesidad de dientes así para comer melones o sandías o masticar ramas. Por ejemplo vean esto. Este cráneo es de un panda gigante y el panda gigante come principalmente bambú pero parece que tiene colmillos afilados y que comería carne pero su dieta principal es bambú. ven este cráneo de un animal no parece una bestia muy feroz esta vuela por todo Australia y se come la fruta porque es un murciélago frugibro. Así que no es un animal salvaje después de todo. Ahora ¿qué piensan de este mono de Sudamérica? Cuando alguien dice ¿qué come este mono? probablemente dirías lo que quiera pero la realidad es que come solo nueces frutas es un vegetariano así que solo el hecho de que un animal tenga dientes afilosos no significa que sea carnívoro solo significa que tiene dientes afilosos. ¿y qué del oso polar? Vi un oso polar en Australia y estaba en SeaWorld en Australia y había una lista de lo que era su menú y esta es la lista observen que dice carnes rojas y luego todas estas frutas y verduras y todo lo demás y la mayoría de los osos son predominantemente vegetarianos originalmente antes del pecado todos los animales eran vegetarianos y usaban sus dientes con diferentes frutas o alimentos plantas lo que comieran y era un mundo perfecto pero ahora llegamos a la segunda edad de los dinosaurios y la segunda era de los dinosaurios es caída algo ocurrió los niños hacen esta pregunta ¿qué sucedió? porque hoy los animales se comen entre ellos los animales comen gente las gentes comen animales ¿qué sucedió? y vamos a hacer todos esa pregunta ¿qué sucedió? esto es lo que sucedió cuando Dios hizo a Adán le dijo Adán puedes comer de todos los árboles hay solamente un árbol que como prueba de obediencia no debes comer porque si comieres ciertamente morirás y Adán pecó como sabemos y entró la muerte al mundo y eso cambió todo ¿saben lo que les digo a los muchachos? les digo a los muchachos este fue el día más triste de la historia del universo no hubo día más triste que este día porque cuando Adán pecó afectó la tierra los animales las personas afectó a todo el universo afectó todo por eso la Biblia dice que toda la creación gime a una como resultado del pecado de Adán así que no podemos haber tenido dinosaurios muertos millones de años antes de que Adán pecara y el pecado cambió todo ya no permanecieron vegetarianos todos los animales se empezaron a comer entre ellos y ahora había muerte y derramamiento de sangre y todo el mundo cambió y la gente cambió la gente se reveló contra Dios y para cuando vivió Noé Dios dijo basta voy a juzgar al mundo con el diluvio y esta es la tercera era de los dinosaurios porque la Biblia nos hace pasar por diferentes eras la era perfecta antes del pecado y luego la era desde la introducción del pecado hasta el diluvio y ahora tenemos el diluvio esa es otra era si ustedes gustan era de solo un año pero tuvo grandes efectos sobre el mundo y Dios le dijo a un hombre llamado Noé que construyera este enorme barco para darles una idea de su tamaño aquí está junto a un unos hogares típicos que verían en Estados Unidos para darles una idea del tamaño del arca de Noé era un barco muy grande de 437 pies de largo y 45 pies de altura 75 pies de ancho 3 niveles 3 pisos era un barco enorme y Dios le dijo a Noé que le iba a enviar dos de cada animal siete de algunos pero dos de cada tipo de animal terrestre que respira aire para que suba al arca muchos cristianos me han dicho no había dinosaurios en el arca ¿por qué? porque no cabrían pues claro que cabrían recuerdan lo que dijimos el tamaño promedio de un dinosaurio era de una oveja un perro muchos eran tan pequeños como un pollo y los dinosaurios salieron de huevos y el huevo más grande que hemos encontrado es más o menos el tamaño de un fútbol americano los huevos no pueden ser demasiado grandes porque tienen que respirar y tienen que ser fuertes etcétera así que hay un tamaño máximo para un huevo ahora aun cuando el estegosaurio tuviera huevos era muy pequeño al salir del huevo este es un dinosaurio al salir de un huevo era del tamaño de un ratón a eso le llaman un masosaurio ahora crecía y alcanzaba un tamaño un poco mayor pero nacía al salir del huevecillo era tamaño de un ratón tiranosaurios rex al salir del huevo como pequeño lo podías haber traído en el hombro te podía haber mordido la oreja pudiera haber vivido en tu recámara por un rato pero tiranosaurios rex si llegaba a alcanzar como 15 metros de largo y como 4 metros de altura así que es muy grande pero no tan grande como algunos de los saurópodos algunos saurópodos eran mucho más grandes ahora eso es lo que diríamos nosotros yo sospecho que Dios escogió adultos jóvenes para abordar el arca no creo que hubiera tomado un brachiosaurio de 120 toneladas había espacio en el dinosaurio para en el arca para dinosaurios muy grandes si Dios hubiera querido pero probablemente la razón del tamaño de algunos de ellos es que eran dinosaurios de más edad y no creo que hubiera puesto dinosaurios viejos sobre el arca para poblar un mundo nuevo no creo que hubiera abordado ancianos por decir así hubiera llevado adolescentes a bordo del arca los jóvenes no los bebés pero adultos jóvenes la gente me dice bueno pero no hay más de 600 nombres de dinosaurios y la respuesta es sí hay cientos de nombres para dinosaurios pachycephorosaurios estricostauros brachiosaurios todos esos dinosaurios 600 nombres y Dios tuvo que enviar 600 pares 600 parejas al arca y la respuesta es no recuerden lo que dijimos en relación con los perros se pueden tener todos estos diferentes tipos de perro pero todos vienen de una misma especie ahora con los dinosaurios no había un solo tipo de dinosaurio hay varios tipos diferentes de dinosaurio pero esto es lo que sucede si tomas el tipo tricerotops los científicos dan toda clase de nombres diferentes a los variantes dentro de esa especie y hay muchos nombres para diferentes variaciones dentro dentro del tipo de los saurópodos hay seismosaurio y brachiosaurio hay muchos diferentes nombres pero probablemente hay solo dos tipos de saurópodos sobre la arca solo dos tricerotopios pero nuestros científicos creen que había menos de 50 especies de dinosaurios y el tamaño promedio de un dinosaurio es muy pequeño así que hay espacio de sobra en el arca para los dinosaurios que abordaron así que ahí van junto con los canguros siempre tengo que poner los canguros para recordarle a la gente que el mejor país del mundo y aquí van a bordo del arca y podemos entrar al arca y ahí está un estegosaurio así que hay espacio de sobra en el arca una de las cosas tristes que yo veo es que en países alrededor del mundo y no importa cuál sea el idioma yo veo libros de niños que representan el arca de noé que parece un baneario sobrecargado a punto de hundirse en cualquier momento si les enseñan a sus hijos imágenes como esta lo que les está diciendo es que es un cuento de hadas que no existió en realidad y no me gustan este tipo de imágenes incluso si yo los veo en los libros me dan ganas de arrancarlos así que no me enseñen sus libros si tienen imágenes como esta incluso hay iglesias donde tienen imágenes del arca de noé en las paredes para los niños y los pintan así como este y no me gustan estas imágenes porque el mundo los científicos seculares no creen en el diluvio de noé no creen en el arca de noé se mofan de nosotros que creemos en el diluvio y en el arca ¿por qué ayudarles a mofarse dibujando el arca de noé que parezca un ridículo barco el arca de noé no era así y los niños entienden porque si yo les digo a los niños podían caber todos los animales en este barco y dirían no podrían caber en este y la respuesta es sí y si les digo a los niños este barco podría sobrevivir a un diluvio la respuesta es no este barco podría sobrevivir al diluvio y la respuesta es sí aquí está un modelo del arca de noé que tenemos en nuestra oficina y si analizan esto esto está hecho a escala y aquí están unos animales incluyendo dinosaurios y humanos en la parte superior y este es el tamaño del arca ¿les parece que hay suficiente lugar? había mucho lugar en el museo de creación tenemos una sección donde se entra y hay 12 figuras animotrónicas y están dentro del arca y tenemos una sección del arca de noé es una sección muy pequeña pero en el edificio se ve masivo y eso es solo una fracción del arca así que si pueden venirnos a visitar lo verán algún día y hay otra cosa respecto al arca de noé que vimos antes yo creo que noé estuvo a la puerta del arca predicando a la gente pueden imaginar a toda la gente mofándose de noé rebelándose contra dios y él está diciendo la puerta permanece abierta entran al arca para ser salvos y luego un día dios cerró la puerta y era demasiado tarde y como dije en otra sesión el arca de noé realmente es una imagen de la salvación es una imagen de cristo porque jesucristo es nuestra arca de salvación y jesús dijo yo soy la puertas el que por mí entrare será salvo y cuando hacemos que el arca de noé se vea como un ridículo barco piensen en la idea de que el arca de noé es una imagen de la salvación es una imagen de jesucristo tenemos que representarlo como el barco real que era para asegurar que enseñemos a nuestros hijos lo correcto y luego se abrieron las fuentes de la profundidad erupciones volcánicas cantidades masivas de agua solo los animales que estaban en el arca incluyendo dinosaurios podían sobrevivir los que estaban fuera fueron cubiertos por lodo se conviertan incluso esperarían encontrar millones de cosas muertas sepultadas en capas de roca colocadas por agua por toda la tierra tenía que decirlo de nuevo y de nuevo recuerden que la biblia enseña que la muerte vino después del pecado no podemos tener muerte millones de años antes del pecado de Adán así que tiene sentido que los fósiles vinieron después del pecado y el diluvio de Noé le da sentido a los fósiles y como dije ayer para hacer un fósil hay que cubrir algo rápidamente se tiene que preservar de lo contrario desaparecerá hay miles de millones de fósiles tuvo que haber un proceso catastrófico masivo por todo el mundo eso se encaja con lo que dice la biblia acerca del diluvio si los dinosaurios subieron al arca bajaron después del se formaron para tomarse su foto y como americanos típicos vendieron camisetas sobrevivía el diluvio los americanos tienen camisetas para todo bueno luego empezaron a dispersarse por todo el mundo y la gente me dice con frecuencia bueno hay algo más en la biblia que pudiera referirse a un dinosaurio yo creo que hay dinosaurio descrito con detalle en la biblia no muchos animales se describen con detalle en la biblia y muchas personas han pensado que los dinosaurios ni siquiera se mencionan en la biblia yo creo que los dinosaurios se señalan más que muchos otros animales en la biblia un tipo de dinosaurio en particular se señaló como para dar una descripción detallada si leemos en Job capítulo 4 versículo 15 Dios le habla a Job acerca de un animal que llama behemoth y la palabra behemoth significa animal cuadrúpedo pero todo lo que dice acerca del behemoth es simplemente enorme habla del hecho de que tiene fuerza mucho poder mucho vigor en los músculos de su vientre habla de sus huesos que sus piernas y todo de él es enorme incluso dice la biblia que él es el principio y el sentido del hebreo aquí algunas traducciones dicen primero o primer el sentido es que es el animal terrestre más grande que Dios hizo el animal terrestre más grande que conocemos es el dinosaurio saurópodo es el más grande terrestre que conocemos incluso dice que tiene una cola que mueve como un cedro piensen en los cedros del líbano esos árboles masivos ahora es interesante yo no sé en sus biblias pero hay muchas biblias de estudio en el mundo donde la gente pone notas y muchas de las notas en esas biblias de estudio dicen que el behemoth era posiblemente un hipopótamo o un elefante alguien ha leído eso en alguna biblia alguna nota donde dice eso hay varios les parece que eso describe un hipopótamo o un elefante bueno vamos a ponerlo a prueba recuerden que es que es enorme tiene una cola como cedro bien mira behemoth creen que esto encaja yo tuve que pasar todo el día en el zoológico para retrasar el trasero del elefante la gente me juzgó por loco bueno aquí behemoth aquí está una cola como cedro no eso parece un pliegue de piel aquí está una cola como cedro esta queda este queda este queda si nosotros creemos que behemoth era un dinosaurio saurópodo no creemos que haya sido un elefante o un hipopótamo simplemente no encaja por qué no podría behemoth ser un dinosaurio saben por qué muchos de los comentarios bíblicos no dicen que sea un dinosaurio porque hasta muchos líderes cristianos han sido influenciados por evolucionistas y millones de años y creen que los dinosaurios desaparecieron hace millones de años por eso no dicen que behemoth pudo haber sido un dinosaurio ahora no podemos asegurar pero vaya que suena a eso les voy a decir otras cosas interesantes aquí está una cita interesante de un evolucionista y este evolucionista dice que en un lugar en Estados Unidos existen algunos grabados indios y uno de esas esculturas parece un dinosaurio este es un evolucionista que dice esto les voy a enseñar ese grabado si lo analizan pueden ver aquí está la cabeza el cuello el cuerpo ven las patas y la cola parece un dinosaurio saurópodo aquí está un hombre que tiene una tela encerada y está haciendo una impresión para ver su tamaño y lo interesante es que por aquí si hay grabaciones grabados de aves y otros animales que todos reconocemos y luego súbitamente aparece este y cuando le preguntas al guardabosques te dice los nombres de todos estos y cuando preguntas por este dice no sabemos y si dices que es un dinosaurio dicen no los indios no vivieron con los dinosaurios así que saben la pregunta que yo les hago estuviste ahí no estaban ahí como lo saben es muy posible que los indios americanos hayan visto dinosaurios este es otro grabado de la misma región y también hay pinturas rupestres y si ven esta pintura es de un enorme ser volador que tiene cresta en la cabeza tiene alas grandes y tiene patas al al no lo dibujaron así con plumas lo dibujan así y saben con qué encaja esto con algo así con un terodáctilo no estoy diciendo que haya sido un terodáctilo pero les voy a decir una cosa pudiera haberlo sido y si hay fósiles de terodáctilo en esa área así que posiblemente los indios vieron esos fósiles volando no como fósiles pero cuando todavía vivían mencioné ayer acerca del hecho de que los científicos celulares se han espantado de encontrar glóbulos rojos en un hueso de tiranosaurios rex se supone que tiene 75 millones de años y se preguntan cómo pueden haber sobrevivido esos glóbulos rojos y en tiempos recientes no sólo han encontrado glóbulos rojos sino tejidos preservados y hasta vasos sanguíneos preservados que los han sorprendido porque se preguntan cómo pueden todavía estar esos vasos y haber sido preservados porque cuando se disuelven los minerales se vuelven flexibles no se descompusieron y esto no encaja con millones de años y nosotros sugerimos que contradice lo de millones de años cuando vinieron acá este día encontraron algún anuncio como este no hasta donde sabemos no hay dinosaurios hoy así que llegamos a la cuarta era de los dinosaurios y es atenuado qué sucedió con los dinosaurios los evolucionistas tienen más de 100 teorías realmente no saben algunas teorías es que murieron de indigestión quizá comieron demasiado chile picante o murieron de excesivo alimento o quizá se pusieron a dieta como las dietas que vienen a la televisión o murieron en la época glacial o les golpeó algún asteroide o fueron bombardeados por meteoritos una de las teorías es que y se representa aquí por un caricaturista en Estados Unidos que había demasiado humo en la tierra y esto es lo que pasó con los dinosaurios que les sirva de advertencia pero yo les dije ayer que sabemos lo que ocurrió con los dinosaurios murieron realmente no hay ningún misterio y ¿por qué murieron? muchos animales han desaparecido desde el diluvio porque es un universo bajo maldición y los condiciones meteorológicos cambian constantemente y animales que en un tiempo vivieron en alguna región si se seca y ya no pueden sobrevivir ahí o los humanos los cazan hay muchas razones de la extinción de animales y realmente se aplican las mismas razones a los dinosaurios no hay ningún misterio realmente pero luego llegamos a la última era de los dinosaurios encontrados hemos encontrado algún dinosaurio vivo hoy y la respuesta es no pero casi cada año los científicos encuentran una planta o un animal que no creían que existiera y eso les sorprende así que no sabemos y recuerden que algunos dinosaurios eran muy pequeños pudiera haber algo en el congo algunos han sugerido que pudiera haber animales en el congo no sabemos quizá un día encontremos un dinosaurio vivo los evolucionistas aseguran que no lo encontraremos ellos dicen que desaparecieron hace millones de años pero los evolucionistas han dicho eso respecto a muchos animales y plantas eso es uno muy famoso de Australia es un pino volumia novelis se descubrió inicialmente en 1994 creciendo en una área al occidente de la ciudad de Sydney y fue un asombro para los científicos porque era un pino que ellos creían que se había vuelvo extinto hace 130 millones de años decían que vivió en tiempo de los dinosaurios y luego se extinguió y luego lo encuentran todavía verde y este pino volumia novelis vive con la gente hoy y sin embargo en el registro fósil no encuentras el pino con gente lo encuentras con dinosaurios así que si este pino está con los mismos fósiles que los dinosaurios quien dice que los dinosaurios no podrían haber existido hasta tiempo reciente o incluso hoy este es un problema para los evolucionistas podríamos decir lo mismo de los cocodrilos los cocodrilos se remontan según los evolucionistas hasta un tiempo anterior a los dinosaurios pero viven hoy y tienen el mismo aspecto que en el registro fósil o sea que se les olvidó evolucionar se han quedado más o menos igual incluso este anuncio dice que son sobrevivientes supervivientes datan desde la época de los dinosaurios la gente vive con cocodrilos y según los evolucionistas los cocodrilos vivieron con dinosaurios así que ¿por qué sería una necedad pensar que los humanos hayan coexistido con los dinosaurios? quería terminar platicándoles que tengo un nombre favorito para los dinosaurios mi nombre favorito para dinosaurios es yo les llamo lagartos misioneros y la razón es porque a mí me gusta usar dinosaurios para platicar a las personas acerca del evangelio de jesucristo porque cuando encontramos un hueso de dinosaurio algo que podemos decir de este hueso es que está muerto todos están de acuerdo que está muerto bien está muerto y que dice la biblia que la muerte entró al mundo debido al pecado y la biblia nos dice que la paga del pecado es muerte y como todos somos descendientes de adán y pecamos en adán la biblia dice que todos hemos pecado sin embargo jesucristo se introdujo la historia porque de tal manera amó dios al mundo que todo aquel que cree y confía en él puede tener vida eterna con él y en romanos pablo nos dice que cristo cuando éramos aún pecadores cristo murió por nosotros y también leemos en romanos que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeras en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo y por supuesto tenemos en primera de juan 5 13 donde dice que estas cosas nos escribe a los que creemos en el nombre del hijo de dios para que sepamos que tenemos vida eterna o sea que cuando eres cristiano nadie te puede quitar eso dios te ha dado vida eterna con él porque tendemos a pensar en los dinosaurios como algo que no podemos mencionar en relación con la biblia o con el evangelio pero la biblia nos da esta historia en relación con el origen de todas las cosas el origen del pecado la muerte y todo está relacionado con estas cosas los fósiles son cosas muertes muertas es un recordatorio de que el pecado entró la muerte entró por el pecado el arca de noé es un recordatorio de nuestra arca de salvación el señor jesucristo y que recordatorio para nosotros de que tenemos que colocar nuestra confianza y fe en el señor jesucristo los dinosaurios probablemente se usen más que ninguna otra cosa para convencer a la gente hoy de que la biblia no es cierto y los convence de millones de años pero nosotros tenemos que salir y decirle al mundo que la biblia explica los dinosaurios y las evidencias que vemos en el mundo contradice los millones de años contradice lo que dicen los evolucionistas porque necesitamos que los niños y los padres entiendan la verdad acerca de los dinosaurios para que ustedes puedan salir y usarlos para conducir a la gente a Cristo y los niños